Iniciar en gacha es el sinónimo clave de la variante más ambigua, la animadora amateur Ya que en nuestro mundo hay más de 50 millones de personas que utilizan esta app Tiembla Zuckerberg ¿Qué pasa? ¿Creyeron que el video lo iba a seguir así? No, 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 en esta ocasión no va a ser así Si, has leído muy bien el título, las 5 mejores gachatubers del mundo Se me ocurrió porque he estado investigando y da la casualidad de que el 75% de personas que a mí me siguen son gachatubers Vaya, qué casualidad, qué gran curiosidad, esto es inaudito La verdad, no, yo me lo esperaba ya porque en todos los comentarios hay iconos con estos dibujos Que es una aplicación bastante buena, que está valorada por la revista Time como una de las 10 perlas que hay que utilizar Antes de conocer o no sé si ir al revés, bueno, en fin, vamos con las gachatubers de una vez Que se me va el tiempo Bien, la primera gachatuber es Park Niki Desde República Dominicana nos viene su talento ¿Cuál talento? El de entretener, el de hacer virales, amigos y amigas Aplicación de colores pastel, aunque yo creo que esto en gachatuber es, en gachatuber en gacha Es irrelevante porque es el muñequito ahí, tú lo armas Pero la verdad, centrémonos en Park Niki Una curiosidad sobre Park Niki y yo Es que está suscrita a mi canal desde hace mucho tiempo Porque yo ya empecé a dar huellitas en este mundillo No de gacha, sino de otras cuestiones Y por lo que entiendo a Park Niki le gusta Lo que yo hago, le entretiene a Le ha agarrado el gustillo Pero no estamos aquí para hablar de mí, sino de Park Niki Personalmente, sus cortos en gacha me han llamado bastante la atención Y es carismática, sobre todo, amigos y amigas Es carismática, Park Niki, República Dominicana A la hora de crear el personaje lo hace como amistoso Como, no sé, como con ganas de ver más Así como, qué va a salir ahora Qué nueva historia va a hacer Park Niki La verdad, 10 de 10 desde República Dominicana Ahí la tienen, ahí la pueden ver Y estos cromos cuestan dinero, evidentemente Pero no vamos a hablar de eso en esta ocasión Porque ustedes creen que yo los hago Los compro desde China Pero bueno, no pasa nada Es broma, yo los hago Pasemos con la siguiente gacha tuber Que cada vez se pone muy, muy, muy más Mucho interesante Dale like si eres gacha tuber Quiero 7 millones de likes Si no, me dijeron por ahí que si no le das likes Las gacha tuber Desaparecen supuestamente Yo qué sé, amigos y amigas Vamos con la siguiente gacha tuber que escogí Adelante Pandoria, amigos y amigas Ah, belleza, sinceramente Ahí lo dejo Gacha tuber desde Estados Unidos Sinceramente, muy americana No lo vamos a negar Famosa, sobre todo Más de 230 mil suscriptores Pandoria es Bueno, Pandoria es No sé si lleva bien al final No lo sé Pandoria es una gacha tuber famosa Ahí lo dejo Y de las más conocidas Si mal, no me equivoco Ya que logra cautivar a la gente No, que la gente dé clics ahí Sin necesidad de hacer cerdazos O sea, con lo que hace Enamora Engancha Bla, 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 bla O sea, tú ves Un video de gacha Y dices Pandoria, Pandoria, Pandoria Esto es de Pandoria Puc Le da click Y ahí ve La magia Que Pandoria hace Sinceramente Tú quieres ser gacha tuber Quieres llegar a ser como Pandoria Pues bájate los programitas Empieza ahí Pla, pla, pla Y llegarás a ser como Pandoria Porque desde Estados Unidos O sea, está cerca del charco Ahí está Pandoria Amigos y amigas Y este Es una gran influencia Demónica Plays Ah, oh Ay, me quemé Ay, me quemé ¿Saben por qué me quemé? Porque es una demonia Y viene del Infierno En esta ocasión Definiré a esta persona Con una sola palabra ¿Cuál? Crema Crema ¿Por qué? Crema pastelera Con canela ¿Por qué? Porque No es porque el pelo sea café Canelan Yo estoy haciendo el canelo No pasa nada Esta persona Tiene detalles Como pueden ver La proporción del gacha Es mucho más alta Es porque gacha Tiene muchos programas Tiene tres Y alguno estará usando Yo no sé Está haciendo cositas Experimenta Está Muy bien La verdad Esta es otra de las duras Es de Filipinas Atención a la jugada Esta es otra de las gachatubes Así fuertecitas De las de élite De Tropa élite De gachat Lo vamos a dejar ahí Es importante Porque A ver Filipinas 120 mil suscriptores Millones de views Ahí este Se ve Se ve donde está O sea Miedos divertidos Van risa Engancha Uno los ve Y le da ganas De descargarse gacha Y hacer Pupupupupu Y empezar a crear Cosas como estas Adalides Se podrían decir En esta ocasión De Monica Plays ¿Sí? Gacha Tuber Buena Del mundo De Filipinas Ahí lo dejo Lálix Desde Colombia Tiene estrellas En sus ojos ¿Qué significa esto? Es una Superestrella Ya No tanto Tiene Treinta y pico Mil Suscriptores ¿Qué es lo que pasa Con esta Personita? Esta personita Fue con la que Con la que yo Me basé Para hacer este video Porque tiene uno De cinco mejores Gachatubes No sé qué Pero sí Gran fuente De inspiración La verdad Yo me inspiré No pasa nada Me copié Casi Cogí alguna De su top Como Park Niki Ahí Lo dejo Que haga más Es divertido Aquí Color verde Color Azul Color Arcoiris Color rojo ¿Esté diciendo Los colores bien O yo los veré Diferente Con estos ojos Amigos y amigas ¿Será que Que tengo Daltonismo? ¿O qué será Lo que pasa? Bien amigos y amigas Vamos con la Gachatuber Número uno La mejor del mundo Que yo creo Que es la mejor Esta parte del video Solo va a estar Así grabada Después ya Posterior Continúo bien Degoboom Diego Boom O sea Diego Explosiones El youtuber Chileno Está haciendo Gacha Se hizo A sí mismo Engacha Mueve los labios O sea Es un genio Para mí Visionario Medio Dínamo Ahí lo dejo Aquí está O sea Apenas le pongo El nombre De Degoboom Ahí está Degoboom Al fin Ahí sí le pude Poner el nombre Esas son las cosas Que no había hecho Yo le tengo Un total respeto A este señor Porque ha llegado A tres millones De suscriptores Y la necesidad De meterse En polémicas Con nadie Siempre ha ido A su bola Ha estado En lo suyo Que si Bendy Que si no sé qué Que si Find it at Freddy's Que si no sé qué Bendy And the ink machine No sé qué O sea Siempre Siempre ha Ha estado Ha ido A su bola Y le Y le va bien Le va bien La verdad Y Lo respeto No No como otros Que están donde están Por estar Este Soltando mierda Toda la vida No pasa nada Después les aplauden Como borregos Y a Chicos Como Degoboom Se van volando En el aire Del olvido Pero bueno Tres millones Este Saben lo que es Calidad Lo que es un youtuber Blanco Como un angelillo Del cielo Ahí lo dejo El explora Gacha Y le está yendo bien La gente se alegra Reacciona Aquí lo tenemos Esta foto Fue Es una captura De un video Que tiene Degoboom Donde está Donde curiosamente También está Viendo Está haciendo Engacha Está haciéndose Una figura Del mismo En esta aplicación Es el mejor Gacha tuber Hasta ahora Sé que era un top De las gacha Tubers Pero Veanlo Veanlo de nuevo No sé si lo ven Esta foto La podría poner En su carnet De conducir La verdad Es una foto Tipo Tipo Pasaporte Pero Ahora vamos a Hacer otra cosa Porque como veo El video no ha llegado A 10 minutos Necesito ponerle Sus anuncios Ahí Y vamos a ver Que Que otra cosa Hacemos Y gasto el tiempo Hay que llegar A estos 10 minutos Y otra vez Les enseño A Dego Quiero que hagamos Una mini dinámica Ya hay muchas dinámicas En este video Pero quiero Una Denle A ver Denle Denle like Si Si Están Suscritos A Dego Ok Y Denle Like También Si 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 se alegraron De que De que Dogtops Regresara Vamos Hagan Hagan La dinámica Ahí lo dejo Amigos Amigas Y Les tengo una curiosidad Que les voy a enseñar Vamos a verla Ya Quítame esa mierda Hagan 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 Hagan